Polestar amplía su porfolio de vehículos con la llegada del nuevo Polestar 4, un vehículo que os va a sorprender, entre otras cosas, porque no cuenta con luna trasera. Kia nos adelantó varias de las características que reúne su modelo eléctrico EV3, os las contamos. Nuestro equipo de pruebas se ha puesto a los mandos del nuevo Hyundai Kona híbrido y como nos ha sorprendido, además nos subiremos a la moto más temperamental de KTM, la Super Duke R1390.